Merche Romero ex novia de Cristiano, Tache y Georgina Rodríguez de Celosa Quédate hasta el final del video para que te enteres de todo Hace unos días saltaba la noticia de que Elma, hermana de Cristiano Ronaldo había invitado a un evento a la primera novia del futbolista, Merche Romero Muchos medios titularon esta decisión de la hermana del portugués como un feo a Georgina Rodríguez Esta tarde un programa español ha llamado a Merche para conocer su versión de los hechos Romero tiene claro que para nada fue un feo a la actual pareja de Ronaldo No lo veo así porque la verdad es que las conozco desde hace muchos años y nos hemos cruzado varias veces trabajando, dijo la ex novia de Cristiano Ronaldo Elma siempre me dijo que me quería mucho y que como presentadora me admiraba bastante Cuando me llamó para presentar el evento me dijo que era por esa razón Sobre su relación con Cristiano comentaba que tras 15 años la cosa tendría que estar en el pasado Sobre la pareja añadió Veo a la pareja bien, los veo felices, pero no acababa ahí su opinión Merche tenía entendido que por la organización del evento Cristiano Ronaldo iba a asistir pero finalmente no lo hizo A Romero le extrañó la baja del futbolista y lo achaca que pudo haber celos de Georgina Sin duda una directa a Georgina acusándola de no dejar ir a Cristiano para que no se encontrara con su ex novia Hemos llegado al final del video, gracias por verlo hasta esta parte Si te ha gustado suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!